El Grupo Sobose No ha sido mi voluntad no venir a explicar antes Hemos manifestado nuestro interés en sacar ese colpán abiertamente Y en ningún momento nos han dicho Hay la necesidad de nuestros costumbres de explicar de él ¿No? ¿Verdad? Ahora, yo entiendo su posición Y lo aplaudo además porque usted está mostrando lo que usted piensa ¿Pero qué piensa el resto? Fíjense, nosotros estamos con este trámite desde hace un año Y seguir demorando y demorando Y por eso les decía Según normas, en un año deberían darnos el contrato minero Pero no, en un año recién se está fijando la primera reunión El escenario donde nosotros podamos explicar nuestro proyecto Este escenario donde ustedes tienen la libre Digamos, pueden preguntar todo lo que ustedes quieran saber Yo les propongo algo Ayúdenos para que nosotros les ayudemos Digamos, sentar la aprobación el día de hoy Ya he explicado con anticipación Que si no hubiese un acuerdo previo en la presente reunión Con forma normativa tiene que establecerse La segunda dentro de los próximos siete días subsiguientes Y la tercera dentro de los próximos siete días subsiguientes Y establecer la ley Y así debemos señalar Estamos Si han escuchado las colecciones de datos de todos ustedes Como comunarios En el ente del compañero Solano También que ha manifestado anteriormente Que existe una falta de información Precisamente, seguramente Las copias del trámite están en secretaría de su comunidad O sea, es decir, la cabeza de su secretaria general Pueden extraerse ustedes la cantidad de copias necesarias Sacarles fotocops de ese plan Y analizarlo hasta la próxima reunión Que deben ser fijadas los próximos siete días subsiguientes Compañeros, ¿no? Ya ustedes verán reunirse mañana, pasado De manera interna Evidentemente Ustedes pueden tener sinfín de reuniones internas Si ustedes quieren, ¿no? Pero no se tiene que tergiversar Si, evidentemente Ustedes van a tener el derecho de otorgar O no El trámite minero o el contrato minero en cuestión ¿Ya? No tienen que ver de esa manera Porque el que otorga el derecho minero Es la autoridad jurisdiccional de la ejecutiva minera O sea, el Estado A través de la autoridad jurisdiccional de la ejecutiva minera No, a través de esa entidad Se otorgan los contratos a quien quiera solicitar ¿Ya? La consulta previa, ya he dicho Se hace a los que A las comunidades Sujetos de consulta Que posiblemente pudiesen ser Afectados con las futuras Con los futuros trabajos a realizar O operaciones mineras a realizar En el área de su solicitud Ahora, ustedes dicen Que varios de los propietarios del sector No se encuentran Se pospongan Pues bien En aras a esa petición Corresponde, evidentemente Suspendela Se va a suspender con las segundas de unión Evidentemente Y solicito Que sea, por favor Dentro de los próximos Siete días Hable su bien Puede ser al séptimo Al octavo Pero que no sea Digamos Demasiado avanzado Porque toda vez Que la autoridad minera Se quiere Avanzar O digamos Tramitar Los trámites Conforme a su Petición Y les ruego Que sea De lunes a viernes Toda vez que La autoridad minera Solo ejerce O trabaja En esos En horarios de fin O en días De lunes a viernes Va a ser imposible Digamos La autoridad minera Venir Sábados, domingos O feriados En este caso Porque nosotros También tenemos Un sinfín De actividades Independientemente De este proceso De consulta fe Cabe se calcar Que la autoridad minera Tiene más de 350 trámites En cuestión Muchos de ellos Un 10% Es De actividad Minera no metálica Eso que quiere decir Estamos hablando De la pulsolana De cal De yeso Y otros aspectos Aquí el compañero Decía Con Creo que un poquito De desconocimiento Que evidentemente Según su opinión La reunión Era para otorgar Digamos A la empresa Cerámica ¿No?